Bueno, hoy empezamos por el Coliseo Podestad, vamos a tener una gala con la Orquesta de Cámara Municipal, esto comienza a las 21 horas, seguimos mañana en el pasaje de Aldo Rocha con Iñaki Burlezaga, que es un artista nuestro de la ciudad, que nos representa en el mundo, a los platenses, bueno, vamos a tener cascanueces, estamos preparando, bueno, como se ve, un escenario magnífico, vamos a tener una capacidad de 3.000 personas, y continuamos el día sábado en la plaza, como ya es tradicional, vamos a tener tres bandas, comenzamos con los tipitos, seguimos con estelares y cerramos con los auténticos decadentes, bien para arriba, como dicen los chicos, y con los fuegos artificiales tradicionales. Y después, bueno, el cierre, digamos, definitivo va a ser en el Complejo Cultural Islas Malvinas, donde a las 18 horas se va a presentar la Orquesta de Tango y Pro Canto Popular. La idea es, tal como lo indicó el señor Intendente, el doctor Pablo Obrera, que tengamos festejo de todos los géneros, de todas las edades y en todos los espacios municipales. ¿Cómo se arma semejante agenda? Bueno, con trabajo en equipo, supervisado, como te decía, por el Intendente, y funcionando varias áreas, porque acá también trabajamos en conjunto con control urbano, con salud, también trabajamos con todo lo que tiene que ver con la policía de la provincia, haciendo prevención. Bueno, son varias áreas que empezamos a trabajar desde hace un tiempo, y organizando estos festejos para que los vecinos puedan disfrutar los 129 años de la ciudad de La Plata. En el caso de este lugar donde estamos ahora, el pasaje de Ardo Rocha, ultimando los detalles para la función de Iñaki, ¿los vecinos tienen ya la oportunidad de venir y acercarse para las entradas, o ya están agotadas? Bueno, quedan algunas entradas todavía, se retiran por informes acá en el pasaje a partir de las 17 horas, y bueno, la idea es que se acerquen los vecinos, puedan disfrutar del espectáculo. Por ejemplo, como decía, es de entrada libre y gratuita, todos son de entrada libre y gratuita, pero bueno, tiene que ver con una capacidad, nosotros no podemos excedernos de una capacidad, lamentablemente, nos encantaría que en el pasaje puedan concurrir 10, 20 mil personas, pero sabemos que uno tiene que ser responsable, y no podemos exceder la capacidad, porque bueno, queremos que sea una fiesta. Gracias.